Hola, soy Manon Akash, directora del equipo que creó el corto animado Memory Awake. Desde pequeña, siempre me he interesado en el tema de los sueños y la capacidad para el escape que hay en ellos. Quería explorar la historia de alguien que escapara hasta no poder más. De ahí nació la historia de Emma, una joven que tras la muerte de su mejor amiga Lily, escapaba a sus sueños para olvidar la culpa y el dolor que siente. Pero poco a poco, sus sueños se vuelven pesadillas que las seguirán incluso estando despiertas. Quisimos una narrativa que generara empatía por la protagonista, además de infundir las emociones que siente al evitar su proceso de duelo. Transmitimos esto por medio de distintas estéticas para los sueños y el mundo real, enfatizando siempre el contraste entre ellos. Y también por la música, que fue compuesta por un miembro del equipo para reflejar detalladamente las emociones de la protagonista. Esperamos que lográramos mostrar una historia que les haya impartido el viaje emocional de Emma con el que puedan conectar personalmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!